El Fútbol Profesional Y Arsenal contaron con este potente delantero entre sus filas. Ahora con 37 años y dos décadas como profesional, deja la cancha para trabajar junto a periodistas, un gremio con el cual su relación no siempre fue calmada, especialmente luego de las críticas recibidas por una polémica jugada en la que marcó con la mano el tanto que clasificó a Francia para el Mundial Sudáfrica 2010.